Yo voy directamente con la información, con la primicia, para luego pasar a la reflexión. Miren, veo muchos comentaristas y colegas hablando de por qué Simón Lizardo no está metido en la cola. Y yo me río y me digo, no pueden ser tan ingenuos. Pero comprendo que eso es consecuencia de ser simples denunciantes, de no ser analistas, de no ser el tipo de talento que lee el titular y reflexiona. Señores, Simón Lizardo no está en la cola porque fue él, fue él quien los tiró para adelante a todos. A mi Milo no lo buscan directamente. No, donde mi Milo llegan por Simón Lizardo. Porque fue él, o sea, quien estructuró el organigrama de delaciones fue Simón Lizardo. Y para que usted comprenda esto, hay un dato, hay un dato que está ahí y la gente no lo procesa. ¿Por qué? Porque estamos enfocados siempre en fulano que es el corrupto, que fue mengano, que se robó, bla, 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 bla. El trabajo fácil. Ese es el trabajo fácil. Esa es la forma asquerosamente fácil de ganarse miles de dólares en YouTube. Yo le llamo a eso la doctrina marino zapete. Me paro aquí y digo, fulano un corrupto, fulano un ladrón. En este país, el único serio soy yo. Qué fácil, ¿eh? Miren, ¿cuál es el dato? Esa estructura existía desde mucho antes, del tiempo que revela la operación en cuestión. Con el tema de las tierras. Eso se hacía en el gobierno de Hipólito, por Dios. Y ese tipo de tratos se pagaban en efectivo en el palacio en los tiempos de Hipólito. Primera vez que usted escucha eso. En efectivo, en el palacio nacional. Como si fuera un lupanal. Pero bueno, a lo que voy. Señores, Simón Lizardo, recuerden, era ministro de Hacienda. Antes de ser administrador de Banreservas. En el 2012, 2016, Simón Lizardo era ministro de Hacienda. Luego lo pasan a administrar Banreservas. Por un lío que se armó, oigan, en aduanas con Fernando Fernández y unos empresarios. Que sabrán ellos exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, el presidente tiene que quitar a Enrique Ramírez de la administración de Banreservas y lo manda para aduanas. Pero en el momento que hace eso, deja el banco a Céfalo. Tiene que colocar allí una persona de confianza. En este caso, Simón Lizardo. Que venía del Ministerio de Hacienda. Pero en esa misma línea, por fin complace a un empresario amigo de él. Y le coloca a Donald Guerrero, en efecto, en el Ministerio de Hacienda, el lugar que dejó vacante Simón Lizardo. O sea, esa reconfiguración que se está denunciando ahora, tiene como epicentro el lío que se armó con Fernando Fernández en la dirección general de aduanas. Que Danilo tuvo que, aunque en el cambio de gobierno, también había un asunto político. Que se decía que él estaba de infiltrado de Leonel. Pero ven, lo quitó. Pero al quitarlo, tenía que llevar a aduanas una persona no solo de confianza, sino que no fuese problemática. Y que al mismo tiempo, enviase una buena señal al sector empresarial. Es ahí como surge entonces la figura de Enrique Ramírez. Y hay otro asunto ahí de Miguel Moya, el empresario este que se vinculó al tema aquel de Miriam Germán y que después salió hablando bondades de Miriam y de Jenny Wilson. Se salió debajo de la patana. Un asunto ahí también en aduanas. Pero si ya eso se sepultó honestamente, no tengo por qué hablar de eso. Miguel Moya, ¿qué se llama? Bueno. Señores, entonces se llega a la configuración que se está denunciando actualmente. Simón Lizardo tenía ya el trayecto recorrido. A eso es que voy. Desde el Ministerio de Hacienda hasta Banreservas. Era la persona ideal porque ya tenía el conocimiento de campo necesario porque estuvo en ambas latitudes. Hacienda primero y luego en Banreservas. Mi Milo lo buscan para ese asunto, no porque sea un oportunista que necesita dinero, no. Mi Milo ya tenía cientos de millones de pesos. Una persona si era que se necesitaba porque tenía el capital que podía poner de antemano. Pero también era un tipo que tenía valor, era sagaz, era el perfil ideal. Pero mi Milo no es ubicado por él como tal. No, no, no. Hay una persona a la que acuden. Ese es Simón Lizardo. Es Simón Lizardo quien dice, fue mi Milo, fue fulano, engano y sutanero. Claro, reitero, no podemos meter preso a nadie porque mi Milo diga que entregó dinero. Todo lo que diga mi Milo o cualquier otro delator tiene que ser sustentado con pruebas. De lo contrario, sobre la base de la palabra mía contra la tuya, tú no puedes quitarme o privarme a mí de mi libertad. Miriam Germán sabe eso perfectamente. Miriam lo sabe. Ahora, esa es la razón, queridos colegas, por la cual no tocan a Simón Lizardo. Porque el gran cantautor de esta ópera no fue mi Milo. Mi Milo, en comparación con Simón Lizardo, es un backing vocal, es un corista. Simón está aquí en el centro, mi Milo está aquí. Esa es la razón por la cual no tocan a Simón Lizardo. Y yo los veo que por qué Simón no está, por qué no está, por qué no está. Ya saben por qué no. Por eso, porque fue él que dijo, busquen a fulano, engano, Juancito Pérez y a mi Milo. Ya. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Vámonos, señores, con otro de los proyectos de Resorte Media Cine Pendiente. Pueden inscribirse, suscribirse en Cine Pendiente ahora mismo acá. Pero si quieren saber de qué va este nuevo proyecto Cine Pendiente, les dejo con un capítulo, lo ven, y no olviden suscribirse al canal. Bueno, la verdad que el cine dominicano, aunque empezó tarde, hay que decirlo, ya hablando como un cine netamente comercial, ¿no? Un cine que se hizo para que se reprodujera en sala de cine aquí en el país y fuera del país. Aunque empezamos tarde, porque empezamos casi a finales de los 80 con la película El Pasaje de Ida, pero empezamos bien, con buen pie, porque es una película de autor, una película que trata un tema social. Real. Sí, real. Es una película donde su director se preocupó por buscar lo mejor que tenía a mano, porque aunque aquí no había una industria de cine, no habían actores propiamente de cine, pero ¿qué buscó? Bueno, actores de teatro, ¿no? Lo que tenían que buscar. Lo más cercano. Bien. Se hizo esa película, ganó mucho reconocimiento en la región, en Cuba fue proyectada dentro del festival que hacen en Cuba, y le fue bien. En el Festival de Cine de La Habana. Sí, y le fue bien, ¿no? Además un público crítico como el público cubano la trató bien en la película. Se supone que debimos seguir ese camino marcado por Agilberto Meléndez, pero resulta que uno de sus actores, el joven, talentosísimo Ángel Muñiz, muy talentoso, fue quien tomó la batuta y empezó a hacer cine. Creó una fórmula, la fórmula de contradiciendo a su maestro, en vez de buscar actores de teatro, buscó la figura de televisión popular y la introdujo en su película a Luisito Martí, ¿no? Aunque hay que decir que la película sí toca un tema social, Nueva York, toca un tema social. Pero eso de introducir a un personaje de televisión y no domesticarlo bajo el lenguaje cinematográfico, sino presentarlo tal cual, ¿no? Eso hizo mucho daño al cine. Hizo bastante daño. Por el éxito que tuvo. Sí, no, es que iba a tener éxito porque el cine era una novedad aquí, la gente estaba ávida y iba a ver cualquier cosa que tú le presentaras, ¿no? Y además, Luisito Martí Valbuena era un fenómeno de popularidad, la gente se volcó a ver esto. Luego de eso, él creó esa fórmula de figura de televisión en el cine, que la tomaron Alfonso Rodríguez, y después la tomó Robertico y todo eso, ¿no? Sin querer... Él mismo la siguió replicando. Sin querer, un hombre de cine como Ángel Muñiz tiene gran responsabilidad del daño que se le hizo a las expectativas del público dominicano. ¿Por qué? Entonces el público dominicano fue apoyando cada película que hacían y saliendo desilusionado de la sala de cine. Totalmente desilusionado. Y eso le dañó el trabajo a otros directores que querían hacer cosas más serias, pero que ya se vieron que se quedaron sin público porque el público ya no cree en el cine dominicano. Entonces por eso es que hay muchas personas que hoy en día tú le preguntas por si ha visto tal película que se estrenó, por ejemplo, Cuarencena, que es una comedia muy buena y tú le dices a un ciudad cualquiera, ve a ver la comedia Cuarencena y te insulta. Exacto. Porque tiene a Robertico en la cabeza. Renuente. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿que el cine ha mejorado o seguimos como con este asunto de esa percepción que tiene la gente? Que tiene la percepción porque lo sufrió, ¿ah? No es que lo sufrió. No es falso del todo. Exacto. Entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas? ¿Qué ha cambiado? Que vayan al cine. A seguir sufriendo porque ellos te van a decir, pero es que ¿cuántas películas de Robertico yo he visto? No, no, pero yo te voy a decir una cosa muy buena. El que dice que aquí nada más se hacen comedia, que hace la misión del director Roberto Ángel Salcedo, que es un director que realmente conoció, se creó, se acomodó en una fórmula exitosa y no evolucionó de ahí, tampoco le interesa, pero tiene un éxito que no se le puede negar, tuvo un éxito que no se le puede negar. Y el que te hace esa referencia es como en una época en la literatura, la gente que te decía que los libros de Pablo Coelho son malos. Tienen 30 años que no leen. Se quedaron ahí. Sí, yo creo eso. Entonces, no puede hablarse de que el cine dominicano es solo comedia. Cuando de 26 películas, 29 películas que se hicieron el año pasado, hay como tres comedia. Entonces, si es por estadística, no lo es, pero que tampoco la ven. Ni ven los dramas, porque se quejan de que entonces los dramas, lo que es una sufrición, lo que es yo no voy a deprimirme para el cine, pero entonces ni una cosa ni la otra. Que yo creo que para tú ser objetivo y quejarte con razón, tú debes de ir, pagar tu boleta y verla. Porque entonces, cuando nosotros aquí hablamos de cuarecena, hablamos de la boya, hablamos de, qué sé yo, de candela, hablamos de toda la película dominicana, que nosotros hacemos el esfuerzo de verlas y de consumirlas, no de apoyo, porque yo creo que las cosas que se hacen con calidad, no hay que apoyarlas, porque apoyarlo es una cosa que se está como cayendo. No, consumir, consumir, ir al teatro y ver una obra, usted no va a apoyar, usted va a consumir a ver un producto que usted entiende que le puede gustar, porque le gusta la actriz, porque le gusta el director, por equio y es razón. Pero creo que es una falta de compromiso del público dominicano con identificarse en ese cine y de que apoyándolo, consumiéndolo, asistiéndolo, comprando la boleta, es en alguna medida lo que va a cambiar, porque los realizadores han hecho el esfuerzo, los realizadores se dieron cuenta, mira, esa réplica de ese modelo, aunque exitoso, yo no lo puedo hacer porque esa película no sirve, como cine no sirve. Entonces yo voy a contar una historia diferente o hasta una misma comedia, pero puede ser inteligente, puede ser divertida, puede ser, puede tener gente de la televisión que no se critica, lo único que tienen que fluir en su lenguaje. Lo que le falta al cine dominicano es que la gente vuelva a consumirlo. Ok, antes que sigan, ¿podemos reducir la conversación al cine comercial dominicano? ¿O el cine en general? No, porque si no, vamos a decir, sí, el cine ha evolucionado porque tenemos películas maravillosas como que, como... Cocote. Cocote, una película sobre pareja, Jan Gentil, todo ese tipo, pero vamos a estar claros, o sea, es un tipo de cine que... que el espectador de aquí no está acostumbrado. No, no, pero mira, pero no van a ver Código Paz. Vamos a quedarnos ahí, ok. ¿Cómo se llama la otra del director de Código Paz? Carta Blanca. Carta Blanca. Si tú reduces la conversación al cine comercial, pues entonces le das razón al público. Eso yo iba a decir porque... Ah, eso es lo que yo quiero llegar. Cualquier película sería comercial, por ejemplo. Pero claro, porque... Porque... Tienen razón a no ir al cine. Pero claro que tienen razón porque hay un problema con esos directores de cine comercial que quieren replicar el modelo hollywoodense, pero en un corte anteriores que hemos grabado. ¿Cómo tú vas a comparar? ¿Cómo tú puedas comparar lo que hace Urrutia con Código Paz y después lo hace con Carta Blanca? Que si Código Paz es una película mediocre, pues Código... Carta Blanca es peor. Es peor película. Y quiere replicar ese modelo de Hollywood. Él quiere hacer una película... Quiere hacer una película de Hollywood. Sin recursos, sin recursos. Sin recursos, entonces cuando tú haces eso, desnudas tus carencias. Lamentablemente, pues sí, te vas a quedar ahí. Y hasta muchos dramas que se hacen tienen problemas en los guiones. Yo en cierto sentido no he sido tan optimista. Porque la verdad es que sí, es que no saben bien, no conocen bien que es el arco argumental. No saben bien cómo terminar su película en el tercer acto. Hay muchas que ni siquiera plantean los conflictos bien. Tú sabes, muchas que no entienden que es una realidad diegética, ¿no? Que es ser fiela al mismo conflicto que planteas, el mismo mundo en que se desarrolla. Entonces sí, hay problemas, hay problemas y más con el cine comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!